Bueno, ahora os mostraré unas imágenes aquí del almendro real, hemos venido un poco tarde para el eso de las flores, pero he querido hacer unas vistas así con el dron, para que veáis un poco la altura y los paisajes que se ven por aquí. Bueno, aquí lo dejo con las imágenes. Antes de nada, se me había pasado en el videoclip antes, sobre el almendro real. Bueno, como observaréis, estáis ya en otro lado, que voy a hacer otras tomas también con el dron, voy a intentarlo. Y el almendro real, sobre todo es cuando sale la floración de los almendros y demás, es cuando más bonito se ve. Además, de todas maneras, podéis verlo en otra ruta que tenemos por ahí, en el Viajero Extremeño. Y nada, no me lo rollo mucho, está en Valverde de Garnet, intentaré poner la localización de dónde está. Y nada, y ahora me voy a liar, hacéis otras tomas por aquí, de vista del dron, y espero que os guste él posteriormente, el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!